Tu imagen presenta... Esto es tu imagen. Mariano Andrés, número 64. Justo antes de llegar a la escuela de cocina y a la iglesia de las ventas. Estamos a la puerta de una carnicería de potro. Una de las dos carnicerías de potro que hay en León. Pero esta exclusivamente dedicada a la carne de potro. Vamos a hablar con Carlos de su empresa y de sus productos. Pues aquí estoy. Hoy me toca de dependiente con Carlos que me está enseñando el oficio. Carlos, tú eres ya una tercera generación de profesionales de la carne, de la carne de potro. Carne de potro, sí. Es decir, sesenta y pico años dedicándoos exclusivamente a trabajar en la carne de potro. Sesenta y dos años que fundó mi abuelo la carnicería y aquí continuamos. Estás en un barrio popular, estás en el mismo sitio de hace sesenta y dos años. La gente te conoce, pero queremos que te conozcan un poquito más. Que entres en sus casas y les digamos qué diferencia hay entre una carne de potro y una carne de vacuno, por ejemplo. Diferencia a la vista ninguna. A la vista mucha gente no sería capaz de conocerla ni de distinguirla con la carne de ternera. Pero sí hay mucha diferencia a la hora de cocinarla o de las propiedades que tiene la carne de potro. ¿Por qué pasa con la cocción? ¿Necesita menos cocción? ¿Necesita algún tratamiento diferente? Menos cocción. Es una carne que suele ser muy tierna. Procuramos traer potros, lechones tiernos y de mucha calidad. Entonces suele ser una carne que necesita poquita cocción. Tenemos que decirles que no solamente vende la carne, sino también él produce la carne. Es decir, que tiene su propia ganadería, con lo cual haces toda la trazabilidad del producto. Completa. Desde que tenemos el potro hasta que llega aquí. Totalmente. ¿Sabes si el bicho era grande, pequeño, macho, hembra? ¿Sabes? Todo. Toda su vida y milagros. Tienes otra trazabilidad de arriba abajo, desde el primer día hasta el último. Es una carne muy sana, entre otras cosas, porque el caballo, el potro, es súper exquisito en su alimentación, ¿no? Mucho, muchísimo. Es limpio y súper... El agua no puede ver una paja que ya no la bebes. La tienes que cambiar todos los días. Los forrajes tienen que ser naturales completamente y limpios completamente. Si hay una paja que no les gusta, la separan. Entonces te pasa lo mismo con el agua, con la comida. Es muy exquisito a la hora de comer. Hablamos de todo esto. ¿De precio cómo anda? ¿Normal? ¿Cómo si lo comparamos con el vacuno? Yo creo que sí, que está equiparado ya con el vacuno, sin lugar a dudas, porque hoy ya los potros son buenos, los potros hay que criarlos y no hay tanto como tanto vacuno. Entonces, si quieres algo bueno, hay que tenerlo. ¿Los cortes que tenemos? ¿Tenemos el filete, la chuleta, la carne para guisar? ¿Tenemos de todo los cortes? Tenemos exactamente los mismos que en el vacuno. Tenemos morcillos para guisar, costillas, aguja, chuletas, lomo, solomillo, rabo, todo exactamente igual. Y esto lo tenemos de lunes a sábado todos los días y los viernes también por la tarde. Los viernes por la tarde también estamos, sí. Pero ya no solamente te has preocupado de tener una buena carne en fresco, sino que también te has dedicado a hacer curados. Sí. Es decir, tenemos chorizo y salchichón de potro. Chorizo y salchichón de potro y cecina. Y cecina. Cecina que estábamos comentando que aquí no hay mucha tradición de la cecina de Quino, pero sí que es cierto que es una cecina con un sabor característico y súper rico. Vienen de todas las partes de España, yo creo, a comprarla. Hasta de Sevilla ha venido gente a comprar cecina de Quino. Que es una cecina con un corte similar a la cecina que nosotros conocemos de aquí de León, solamente que... Muy limpia, no engrasa nada. No tiene nada de engrasa. Nada de grasa, exacto. Esto es para dietas, para deportistas, para todo esto. No solamente la cecina, sino la carne natural también. La carne en fresco, tanto para dietas como para gente con falta de proteínas, de hierro, tiene mucho. También tiene mucho fin. Bueno, los nutricionistas saben mucho más que yo de todo eso, pero como carne con alimento, el potro, sin lugar a dudas. Antes de entrar hemos dicho que sois una de las dos únicas carnicerías que existen en León dedicado a este producto, con lo cual sois unos privilegiados porque el que quiera comer un buen producto tiene que venir sí o sí, no hay más. Exactamente. Lo único que aquí solo tenemos potro. Sí, no se puede pedir ni vacuno, ni cerdo, ni nada. Potro exclusivamente en todas sus presentaciones. Las piezas de cecina las podemos pedir en cortes, en enteras y loncheado también algo. Exactamente. Como el cliente quiera, así se la usamos, como le apetezca. Yo creo que tenemos una oportunidad de probar una nueva carne, si ustedes no la conocen, de venir a saborear, estoy viendo ahí unas costillas, estoy viendo unas carnes para guisar interesantísimas, que es muy bueno para estos fines de semana empezar a preparar. Y esto de la parrilla, ¿qué tal queda? Hombre, yo creo que queda muy bien. Como todo, hay que ser un buen parrillero, pero vamos, yo creo que queda muy bien. Yo creo que esto es una de las buenas cosas que lleváis, José y tú, cuando vais a trepar por ahí por las montañas. Sí, lo llevamos, lo llevamos. Lo llevamos, se nos nota, ¿verdad? Nos cuidamos. Claro, sois montañeros, pero tenéis energía para subir con estos productos así cualquiera. No os gusta, lo de barritas energéticas llevamos estas. Estas barritas energéticas son riquísimas. Señores, yo creo que no hay que repetir más. Estamos con Carlos, estamos en una carnicería de potro, estamos aquí al lado de la escuela de cocina. En Mariano Andrés, número 64. No tiene pérdida. Aquí les esperamos. Nos hemos venido a la calle Cruz Roja de León. ¿Dónde está? Pues fíjense, justo detrás de la Junta de Casillas de León. Estamos con Gloria, Gloria en un local maravilloso, Cataleya. Cataleya, que ella tiene un nombre sugerente. ¿De dónde viene Cataleya? Cataleya es la flor nacional de Colombia. Al ser yo colombiana, pues quise destacar un poco mis orígenes. Traer un poquito de tu tierra aquí. Oye, vaya local magnífico que tienes. Sí, ha sido un sueño de muchos años. Oye, aquí venís de lunes a sábado, porque los domingos descanséis. Sí, descansamos. A las 8 de la mañana venimos aquí ya a tomar el café. A tomar un café riquísimo, un café de Colombia. De Colombia. Sí. Luego tenemos ya, llegamos al mediodía y en el mediodía pues tenemos la limonada. ¿Cómo va a faltar la limonada? Hombre, no puede faltar. Una buena limonada, unos buenos vinos, un buen vermouth, una cerveza. ¿Y qué tenemos para acompañar? Pues aquí para acompañar el vino tenemos una paella a diario. Diaria. Sí. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado paella como tapa principal. Y luego vemos que a la hora de comer podemos venir a comer y tenemos un fantástico cocido. Un maravilloso cocido. ¿Los jueves? Los jueves, sí. Solamente los jueves cocido, pero el resto del día tenemos también un plato del día, tenemos... Tenemos una cartica muy variada, tenemos un ceviche de gamba que es muy tradicional de mi país, de toda Latinoamérica. Tenemos unas empanadas colombianas que son hechas de una harina de maíz, sí, y por dentro tiene un relleno de carne mechada acompañado con un guacamole, una salsa de ají que es también típica de mi país y una salsa de alioli. Sí, muy rico, todo hecho con amor, ¿eh? Y luego yo veo que también designéis un apartado a Marruecos, ¿no? Bueno, sí, tengo mi mejor amiga que es de Marruecos, Arquía, y ella prepara pues sus comidas típicas por encargo. Tenemos el tallín y tenemos el cuscús. Y yo creo que además dentro de muy poquito que empieza el tiempo, bueno, ahí va a haber una terraza impresionante. Hombre, vamos a tener dos terrazas, una a la calle, que da la junta, y la otra aquí en el parque interior. Más tranquilita. Más tranquilita, reservada, una terraza bien romántica. Pues yo les recomiendo que vengan por aquí, está cerquísima la Junta de Castilla de León, la calle Cruz Roja de León número 10 y Cataleya, Gloria y su equipo de gente que les está esperando. Sí, señor, Cataleya, todo hecho con amor. Estamos en la calle Joaquín Costa número 4, en el centro de León. Es una boca calle peatonal que hay en Padre Isla, que va de Padre Isla, pues aquí a Joaquina de Druna. Otra calle también poco conocida, ¿no? Sí, cierto, otra calle poco conocida. Ya nos va conociendo más por el tío Mariano, porque cada vez más gente nos viene. Tenemos que decir, porque aquí tenemos una tortilla que ha sido ganadora del primer concurso de tortillas, y ha sido seleccionada después de haber probado el jurado 30 tortillas, dijo, esta es la que más nos gusta a todos. Todo lo que hacemos es casero, madalenas caseras, churros, las tortillas, todos los días regalamos 5 o 6 tortillas, 7, las que nos pidan los clientes. Bien, y luego ya vamos avanzando la mañana, y oye, ¿cómo no va a faltar la limonada? La limonada, estamos en tiempo de limonadas, pero un buen vino de Gamonal o el básico de Par de Valles, que tampoco puede faltar. Con tapas, ¿cómo son las tapas de esta casa? Pues mira, las tapas son caseras, sacamos tapas de cofina, normalmente damos a probar lo que tenemos en el menú, pues un arromeloso mariscado, hoy por ejemplo va un pote asturiano, pastel de cabracho casero, cosas de esas que damos a los clientes, y si viene algún vegetariano, pues le hacemos algún platito vegetariano y tal. Oye, esto es lo que tenemos de tapa, pero es que hoy tienen aquí un menú del día, de martes a domingo tenemos buen menú, un menú de diario y un menú de fin de semana, ¿no? Tenemos menús, todos los días hacemos los menús diferentes, o sea, ¿qué quiere decir? Que preparamos cinco primeros, cinco segundos, prácticamente quitando el arroz, que va siempre a piñón fijo, porque es lo que nos lo pide la gente, y la hamburguesa del tío Mariano, lo demás son platos todos los días elaborados caseros, con calidad y buen precio. Oye, yo así ahora de refilón, mientras estamos hablando, yo te estoy viendo ahí, rabo de ternera, parrillada ranchera, suprema de salmón, menú variado, menú excelente, y menú de tío Mariano. Tocamos todos los platos, ya te lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguno no quiere una cosa, le damos otra. Si alguna persona es alérgico al gluten y demás, tenemos fan para ello, o sea, ya no trabajamos apenas las harinas. Entonces, nos buscamos que el cliente no salga con un problema de mi casa, que vengan y que vuelvan, que sean amigos, como muchos ya. Sí, señor. Amigos como nosotros que le tenemos aquí a mano, venimos todos los días a tomarnos el café y les esperamos a ustedes a tomar el café, a tomar el vinito o a comer. Nos hemos venido justo detrás de lo que es el Instituto de Heras, de Heras de Renueva, y estamos en el Ibiza, un sitio impresionante. Impresionante porque llegas y el olor que tienes nada más entrar, pues te lleva a esto, a esto que tenemos aquí, un pedazo de tortilla. Ana, José Antonio, son alma mater de este establecimiento. ¿Todos los días desde qué hora de la mañana? Desde las cinco de la mañana. Dando ya la tortilla para que cuando venga la gente a las ocho... Ocho menos cuarto, ocho, esté lista. Esté ya todo preparado, porque aquí no es una tortilla, hay que hacer muchas. Con lo cual hay que estar muy preparado. Oye, yo veo que nos has puesto aquí un bocadillo, porque esto tiene algo que ver con la tortilla también, ¿no? Sí, aquí damos entre ochenta y cien bocadillos de tortilla a los niños del Instituto, y bueno, también los tenemos de bacon queso, y también les hacemos alguna pizza que otra. Es decir, que aquí por las mañanas esto es un auténtico hervidero de gente, bueno, y como debe ser, porque tiene que estar el sitio ambientado, es un sitio muy cómodo para poder venir, una terraza inmensa. O sea, bueno, ¿qué más podemos pedir? Podemos pedir que esto es lo que tenemos de desayuno, pero también tenemos más cosas de desayuno, ¿no? Exactamente. Por la parte de la tortilla, nosotros hacemos todos los días un bizcocho casero, que lo hacemos con huevo y yogur, vamos, el típico que conocemos de las abuelas de toda la vida. Y también tenemos churros, que sobre todo la gente mayor, siempre va al bar el churrín con el café, es, vamos... Sí, sí, es algo que nos tiene, nos llama la atención, oye, ella ha creado un churrito con el café. Bueno, pues ahí está el churrito con el café. Ok, luego ya vamos largando la mañana y ya viene la limonada. Estamos en época de limonada, ¿no? Por supuesto. Una buena época de limonada y un buen momento para venir a probar una limonada, pues como la de toda la vida. Y con esta limonada, ¿qué hay que tomar? Pues tenemos una cecina con membrillo, buenísima. O sea, eso es un canutillo de cecina con membrillo. Canutillo de cecina con membrillo. Bueno. Obra del chef. Tenemos unos choricines a la sidra, unos pimientos rellenos de carne, el clásico pincho del norte, luego tenemos el flamenquito de toda la vida que no puede faltar, nuggets de pollo, tenemos mucha juventud, albóndiga, es tapa estrella, unas bolitas de queso y una oreja que está impresionante. Esto es lo que hoy tenemos aquí de tapa, pero esto vais variando todos los días. Se va variando todos los días. Todos los días, fijo, fijo, tenemos tortilla y al menos cuatro tapas. Una de casquería fijo y las albóndigas todos los días. Y luego pues vamos variando cada día una cosa. Oye, y yo siempre suelo preguntar, esto es la tapa que ponéis para poder degustar una limonada, un vino, un vermú, pero si yo digo, oye, ponnos aquí, que está muy rico esta oreja, por ejemplo, ponnos media ración, una ración. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, pues este es uno de los puntos de encuentro que no os debéis de olvidar. El Ibiza, justo detrás del Instituto de Heras. Es que es facilísimo. José Antonio y Ana, están esperando que vengáis. Os ponen falta, ¿verdad? Sí. Estamos en la parte de atrás de la junta, en este parque que divide estos dos edificios, pues a la altura del Café Moat, que es donde nos está esperando Javier para enseñaros un nuevo sitio para venir a disfrutar de un buen café y de una buena limonada. Aquí tenemos a Javier, que lleva desde las siete y media de la mañana, que abre en el Moat, hasta el cierre, que llega así desde las siete y media. Eso es, aquí estamos aquí probando sitios nuevos, tomando café. Oye, disfrutando de café. Además de verdad. Por eso estás aquí desde pronto. Además con un buen amigo, ¿eh? Sí, señor. Y Katunambú, que siempre nos acompaña. Oye, un buen café y con el café, ¿qué es lo que siempre podemos tomar en el Moat? Aquí hay varios pinchos. Tenemos el pincho tradicional de tortilla, tiene... Bueno, tortilla, que la tenemos normal o rellena como esta, ¿eh? Eso es, esa es rellena. Eso también para el desayuno, ¿no? Eso son, sí, como veis, pues tenéis ahí una tostadina de jamón, un vegetal, el otro no me acuerdo. El otro es un quiche que nos está comentando... Que es un salado de carne y... Con carne y su receta... Especialidad de la casa. Eso es. Y luego, aparte de eso, también tenemos bizcochos, tenemos magdalenas, tenemos churros, tenemos unos crepes... Unos crepes que son caseros. Sí, sí, todo casero, oye, impresionante. Bueno, pues todo eso por la mañana, desde las siete y media de la mañana, de lunes a sábado. Y luego llega la hora del mediodía y la limonada. Como se nota que estamos... Con toda la limonada estamos en la cuaresma, amigos, es la Semana Santa. ¿Ha visto? Vengo ya identificado con la confradía. Ahí está. Bueno, pues tenemos la limonada, el que quiera seguir tomando café puede seguir tomando café, pero la limonada, unas buenas cervezas, unos buenos vinos y unas buenas tapas. Porque, aparte de todo esto, ¿qué más tenemos de tapa para el mediodía? Cada día, cada día dan tapas. No son todos los días las mismas tapas. Tiene tapas de picadillo, mejillones, chistorra, pinchos, pisto y salsa. Oye, tienes ahí la chuleta completa. Etcétera, 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 etcétera. Lo que sí me ha dejado claro es que si la gente tiene ganas de más, se puede pedir una ración. O sea, que aquí nos dan una ración de... O sea, la tapa nos gusta y dice, queremos una ración de esta tapa. Oye, esto es súper interesante. La tapa, como bien sabemos, es un algo para que nos acompañe en la bebida. Que nos gusta una racióncita. Oye, volvemos aquí a ver. Picadillo, mejillones, chistorra, pincho. Tenemos un surtido impresionante de productos. Un sitio acogedor, dos entradas. Por ahí salimos directamente al centro comercial. Por aquí, a la parte de atrás de la junta, una buena terraza. ¿Qué más podemos pedir? Pues venir. Venir al MOAT, que es una pareja muy simpática. Asia y... Y el Iseo. Y el Iseo. Y, bueno, que merece la pena venir, ¿eh? Señores, en el MOAT les están esperando. Y ustedes podrán venir a disfrutar. Nos hemos acercado en la calle Valencia Don Juan al sí o sí. El sí o sí, que no se le ha ocurrido otra cosa que hacer una exhibición de cetrería. Esto, para flipar. Vamos a entrar y que nos cuente un poco Emilio a ver a cuento de qué. Bueno, pues aquí tenemos a Emilio, el autor de esta pasada. Emilio, cuéntanos esto a cuento de qué. Siempre hay que innovar, ¿no? Bueno, esto, una cosa es innovar, otra cosa es pasarse de vueltas. Pasarme de vueltas. Bueno, pues hoy hemos hecho una exhibición de cetrería para ser diferentes a los demás. Sí, sí. Que la gente nos conozca porque somos diferentes. Desde que abrió Emilio, que abrió hace dos meses, no ha hecho nada más que traer a un cortador de jamón. A un cortador de queso. A un cortador de queso. A ir haciendo cada día una cosa nueva. Y ahora llega Semana Santa, por si acaso alguien no se había dado cuenta. Estrenamos Limonada. Limonada del sí o sí. Del sí o sí. Y la acompañamos con queso. Con queso. Tu tapa estrella, ¿no? ¿Qué pasa? Que no sabe cocinar, sabe cocinar productos de Madrid. Productos de Madrid. Y ya que hablamos de Madrid, tenemos que saludar a quién. A Nati. Nati. Un saludo, como siempre, de Emilio y de todos nosotros que estamos encantados de estar aquí. Es un comercial de la Garena. Sí, señor. Pues nada, un saludo para ti que sabes que te recordamos siempre. Se lo merece. Sí, señor. Oye, esta es la limonada, este es el queso, unas buenas cervezas y un buen vermú. Pero, ¿qué son esas tapas que dices? Esas tapas de Madrid. ¿Qué es lo que tú pones? Pues ahora mismo vamos a poner callos a la madrileña. Pollo enrollado con bacon y con una salsa picante. Bien. El picante que siempre nos gusta. Eso siempre nos gusta. ¿Qué más vamos a poner? Bueno, hemos traído el pollo también de Madrid con el rebozo, pero no te puedo decir el secreto. No, bueno, eso está claro. Que el secreto tiene que estar siempre ahí guardado para que todos vengamos aquí a probarlo. Aquí lo que más funciona ahora mismo son los callos a la madrileña. Que son unos callos que nos comemos. Bueno, aparte del queso de José. Bueno, por supuesto. El queso que no puede faltar porque José, el cortador, es un buen amigo de hace muchos años y que, bueno, pues que hay que tener buenas relaciones. Pues la verdad, si no te tengo que engañar, la tapa estrella es el queso. Sí, sí. Un buen queso. Aquí en León no puede faltar una buena limonada, un espectáculo como el que tú hoy nos estás ofreciendo. Y no queda más que venir aquí a ver esta semana qué toca. Pues esta semana toca cetrería. Cetrería. Darles las gracias a los cetreros, ¿vale? Y después le haces unas preguntinas. Sí, vamos a hablar con ellos, que nos comenten un poquito qué actividades. Y serán colaboradores nuestros. Estupendo. Señores, vamos a hablar con los cetreros y por ustedes. Luis y Alonso son los responsables de que esto esté aquí. Cuéntanos qué es lo que hacéis vosotros. Bueno, pues básicamente exhibiciones en cualquier sitio donde nos contraten. Fiestas de pueblos, bares, mercados medievales normalmente, rodajes también. ¿Qué animales son los que trabajáis normalmente? Normalmente, pues un montón de ellos. Haberrapaces, tenemos córvidos, cucaburras, pájaros raros. O también hay mamíferos, hay reptiles, hay felinos. De todo un poco, o sea, no son solo aves. Bien, entonces, ahora vamos a pasar una referencia de estos hombres para que ustedes, en caso de que quieran un día hacer una presentación, una fiesta, una exhibición, contar con estas personas que les van a llevar de la mano a un mundo diferente, ¿no? Sí, bueno, sí, hombre, a ver, nos dedicamos sobre todo a eso, a comunicación medioambiental, se podría decir, pues aulas de naturaleza, exactamente, porque realmente la gente, lo importante para nosotros es que la gente conozca a los animales realmente, que no se conocen por internet ni por los documentales de la dos, vaya. Eso es, que aprenda un poco a amarlos y que no los veamos como un bicho, ¿no? Exactamente, eso es. No son, hay que aprender a respetarlos, pero como nosotros decimos siempre, lo que no se ve, no se conoce y lo que no se conoce, pues difícilmente se puede proteger, ¿no? Entonces, pues esas, más o menos, por donde nos movemos nosotros. Aquí está Pícara, que está deseando saludar. ¿Quiere saludar un poco, Pícara? Muy bien, muy bien. Oye, ¿y esta bufanda que te has hecho, de qué es? Esta es una boa constrictor de cola roja. Es una serpiente, pues nada, tropical. Y nada, pues aquí está, para que la conozca la gente también, porque son unos bichos muy buenines, muy tranquilos. Y muy buenas mascotas, porque no ensucian nada. Bueno, pues otra acción, otras cosas nuevas y todo gracias aquí a Emilio, que nos seguirá sorprendiendo. Vamos a estar pendientes de él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu imagen presenta Esto es tu imagen